Esta expresión es la forma matricial de la transformación lineal y acá insisto con la necesidad de reconocer cualquier forma que me den a mí para la expresión de la transformación, sea matricial, sea una expresión de fórmula o lo que sea Yo voy a plantear ahora la fórmula de esta transformación aunque podría utilizar estos vectores columnas, es lo mismo Yo quiero hacerlo por un camino un poquito más sistemático A ver, esta fila por esta columna me queda 1x1 más 3x2 más 2x3 Esta fila por esta columna me queda menos 1x1 más 2x2 más 3x3 Estoy haciendo el producto escalar de esta fila por esta columna 2x1 más x2 menos x3 O una multiplicación de matrices No estoy inventando nada raro Bueno, entonces me queda que el transformado de x1, x2, x3 es igual, lo reescribo horizontalmente x1 más 3x2 más 2x3 menos x1 más 2x2 Y a mí lo que me dicen es que hay los valores de k tal que esta expresión pueda ser igualada a 2k cuadrado 2 y 3k ¿Sí? No me están pidiendo los valores de x1, x2 y x3 No me están pidiendo la preimagen de esto Me dicen, hallar los valores de k de manera que un vector que sea generado, por así decirlo o que tenga esta forma pueda ser obtenido mediante esta transformación a partir de algún x1, x2 y x3 Lo que voy a hacer es plantear el sistema de ecuaciones Esto es igual a esto Esta segunda componente es igual a 2 y esta a esto y triangulado, con paciencia Voy a tener 1x1 más 3x2 más 2x3 igual a 2k cuadrado menos x1 más 2x2 más 3x3 igual a 2 2x1 más x2 menos x3 igual a 3k Este es mi sistema de ecuaciones Estamos haciendo básicamente lo mismo siempre resolviendo sistemas de ecuaciones Y lo mejor es la triangulación 1, 3, 2, 2k cuadrado menos 1, 2, 3, 2 2, 1, menos 1, 3k Digo, a la fila 2 le resto la fila, perdón, le sumo la fila 1 Tengo que anular este, este y este Vamos con estos 2 A la fila 3 le resto 2 veces la fila 1 Me quedan 1, 3, 2, 2k cuadrado Esto más esto 0, 5, 5 2 más 2k cuadrado Esto menos el doble de esto 0, esto menos el doble de esto es menos 5 Esto menos el doble de esto es menos 5 Y por último me queda 3k menos el doble de la primera Menos 4k cuadrado Ahora hago que la fila 3 le sumo a la fila 2 para anular este Y me va a quedar algo acá ¿Si? Lo voy a hacer completo Lo voy a hacer prolijito completo 1, 3, 2 2k cuadrado 0, 5, 5 0, 5, 5 2 más 2k cuadrado Y ahora Si a esta fila le sumo esto me queda 0, 0, 0 Esto más esto es 3k Menos 4k cuadrado Más 2 Más 2k cuadrado Así ¿Si? Muy bien Esto es la matriz del sistema que solíamos llamar A Esto es la matriz ampliada Y veo que el rango de A Es igual a 2 Para que sea un sistema compatible Para que exista una solución O sea que existan x1, x2 y x3 Que cumplan con esto Debe ocurrir que el rango de A' Debe coincidir con este O sea que todo esto debe ser 0 Eso si utilizan el teorema Roche Provenius ¿Está? La otra que pueden decir es que Para que esto sea un sistema compatible 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 O es igual a 0 O no tiene solución Y acá surge la ecuación que necesito A ver Menos 4k cuadrado Menos 4k más 2k son 2k cuadrado Más 3k más 2 igual a 0 Esto es una ecuación de segundo grado ¿Si? A ver cuánto me da 2k cuadrado 2k cuadrado más 3k 2k cuadrado más 3k Con 1 medio me queda 3 medios más 2 7 medios 7 cuartos Perdón ¿7 medios? No Acá hay un error Eso es por Menos b Vamos a la fórmula de Bascaro Resolvente Menos 3 más menos la raíz cuadrada De b al cuadrado 9 menos 4 por menos 2 por 2 Sobre 2 por menos 2 Menos 3 más menos 16 más 9 es 25 Sobre menos 4 Una solución es Menos 8 sobre menos 4 Esto me da 2 Y la otra es 2 sobre menos 4 Menos 1 medio Menos 1 Puede ser Ahora si Para estos valores de K El vector que yo arme con esto Pertenecerá a la imagen Si Es menos 1 medio Y no 1 medio Hasta la próxima ¡Gracias!